Muy buenas todos soy xrelaxx y estamos aquí en un vídeo más para el canal y el día de hoy chicos nos encontramos en un nuevo vídeo de mi configuración de fraps para no bajar fps y la verdad que es muy buena porque ahora fraps no me baja tanto fps. Lo primer que haremos es abrirlo. Bueno ya estamos aquí en fraps lo primero que haremos será desmarcar todas estas casillas. Luego vamos a fps y pondremos un 9999 hasta que se llene la casilla. En movies si tienen un pc que llega a 30 fps pongan 30 en fps y si no llega les recomiendo que pongan 24 y si tienen pc gama media aquí pongan full cc y si tienen un pc muy mala como la mía pongan half cc. Les recomiendo más half cc menos calidad pero más fps y full cc más calidad pero menos fps. Aquí en ponemos los mimos 9999 hasta que se llene. En screshot no hay que hacer nada solo elegir la tecla para tomar la screshot. Bueno eso es todo chicos espero les haya gustado el vídeo y les haya servido comenta que tal te va. Gracias. 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 Gracias.